Yo recuerdo y salió una foto que es muy ilustrativa de lo que era Carlos Monsivar, de cómo trabajaba. Ahora, recuerdo cuando el éxodo por la democracia, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México casi un mes, entonces la última parada fue en Nesa y luego entramos al día siguiente, ya de Nesa al Zócalo. Y fue un acto espléndido y la gente muy cariñosa, muy fraterna. Esto en 1991, pero en la noche me fui a buscar a Nesa, donde estábamos en el campamento, Rafael Baraja, porque necesitaba hacer mi discurso y me dice vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos Monsivar, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68, ayudaba a escribir. Y era una cosa extraordinaria porque llegamos, yo tenía mi maleta, mi mochila, mis tenis desgastados, que eran mi trofeo, ya habíamos llegado. Y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen, íbamos a San Simón, a La Portales, ahí vivía Carlos, a su casa. Y ahí llegamos, estaba esperando su escritorio y me dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador. ¿Qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo, porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban la gente muy cariñosa, muy fraterna. Me acuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre, 1990, en Perote, ahí pasamos la Navidad, porque no querían reconocernos nuestros triunfos. Y cuando le dije, me preguntó la cortadora, ¿y a qué se dedica, qué hace? Le digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde viene? De Tabasco. ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quieren respetar nuestro triunfo. Me termina de cortar el pelo y le digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, o sea, muy fraterna la gente. Entonces, le digo a Muncy, pues lo que quiero es eso. Luego llegamos a otro pueblo, no recuerdo ahora su nombre, los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda y un pueblo. Una pobreza que todo lo que traíamos nosotros de víveres se los dejamos. Y así, pero muy bien la gente, como es el pueblo de México. Santa Rita, aquí en Puebla, ya en el tramo de Santa Rita a Tesmeluca, 33 kilómetros lloviendo de su vida. Llegamos a Tesmeluca y también se portó la gente muy bien. Pero, en fin, esa noche conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsivás, unos gatos arriba del escritorio. Miren, no la puedes abrir más, bueno. Y escuchando música. Y a mano empiezo a escribir con la música. Y me dice, miren eso, y me dicen… pero ¿dónde están los gatos? No se veían los papeles. Es uno de los mejores escritores en la historia de México y de los más solidarios y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos. Bueno, el caso es que casi está platicando y él escribiendo. Y yo creo que no tardó ni tres minutos, cinco, y me dice… ahí está, eso te propongo, tres, cuatro cuartillos. Esa vez casi leí el texto íntegro. No le hice modificaciones. Cuando no le hice caso y discutimos un poco, porque nos teníamos mucha confianza, nos queríamos mucho. Este dato fue cuando el discurso del desafuero, ese sí, lo hice en Palenque y él había hecho otro. Y le dije, no, quiero este, este va a ser, no, pero que no va a gustar por esto, no, sí, sí va a gustar.